¡Uuuuh! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo! El otro día vimos a la preciosa cobayita calva, muy mona ella, muy cosita, muy así, sí. Y hoy toca ver a otra especie de cobaya, esta vez con un poquito más de pelo, no todas son calvas. Por petición de Iker, al cual le envío un saludo, y además le doy las gracias por haber insistido tanto en que hiciera el vídeo sobre las cobayas, y que también gracias a él surge esta sección de hablar de todas las cobayas, voy a hablaros sobre la cobaya que me ha pedido en el último comentario, la cual es la más popular, es la más conocida. Se trata de la cobaya americana, que estoy seguro que todos conocéis, o casi todos conocéis, porque es la que más se ve, al fin y al cabo, y la que está por más hogares, seguro que muchos de vosotros tenéis una cobaya americana. Voy a hablaros un poquito sobre el origen, cuidados y características de la cobaya americana, por si queréis tener una, o por si tenéis una en casa, y queréis informaros un poquito más. Recordad que, aunque ahora mismo me esté centrando más en las cobayas, en todas las especies, podéis ir pidiéndome los animales de los cuales queréis que hable, y yo pues los voy colando por ahí, y voy hablando de otros animales, así que ya sabéis, pedid, 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 pedid. Y sí, no esperéis a que os lo diga, ¡suscríbiros! Tengo que decir que la cobaya americana es la especie de cobaya más antigua de todas. Se dice que se domesticaba ya por los Andes en el año 5000 antes de Cristo. Vamos, casi nada, es viejeta viejeta, ¿eh? Fueron los comerciantes europeos los que introdujeron a la preciosa cobaya americana en Sudamérica en el siglo XVI, y a partir de ahí, pues la cobaya se hizo la más famosa, y ya está. Aquí va a acabar un poco el tema de la historia, que luego os aburrís y malamente. En cuanto a las características de la cobaya americana, tengo que decir que con la cobaya pasa lo mismo que con los vídeos que hice de hámsters. No sé si os recordáis, que hablaba de cada hámster, como estoy haciendo ahora mismo con la cobaya americana, pero entre los hámsters la verdad es que no había muchísima diferencia entre ellos, más o menos todos compartían similitudes. Así que la cobaya americana pasa igual, y es que es casi, casi igual que las cobayas, que el resto de cobayas. La cobaya americana pesará entre 700 gramos a un kilo, siendo los machos siempre un poquito más grandes, y las hembras un poquito más pequeñas, pero esto es como todo, cada cobaya, aunque sea la americana, será diferente a otra. No todas tienen por qué pesar igual, pesar mismo, así que pueden ser diferentes, y todo también depende del ejercicio que les hagáis hacer, y de lo mucho que las cebéis, porque sí, seguro que hay cobayas de mil kilos, así que no, cuidadlas. Con su longitud pasa lo mismo, y es que puede medir de entre 20 a 30 centímetros, pero seguro que hay algunas más grandes y otras más pequeñas. Por el resto, su cuerpo es igual de redondito, rechonchete, y es un amor. La verdad es que en eso no cambia, pero sí que cambia en su pelaje, porque es muy corto y liso, de muchos colores, y variando y mezclándose entre ellos. Es lo curioso, y lo que así destaca más de esta preciosa cobaya. Dándole a la cobaya americana, hay una variedad que es un poco más satinado el pelo, y en lo que cambia, por así decirlo, cambia, es que tiene el pelo más brillante y más sedoso que el resto de cobayas americanas. Simplemente eso. El carácter de la cobaya americana es genial, y es por eso que también es la más popular, porque es la más cariñosa, es la más dispuesta a ser amada que el resto de cobayas. Y sí, todas las cobayas, con confianza, con tiempo, con mucho cariño, son un amor también, no quiero que parezca que el resto de cobayas no son majas, no, ni mucho menos. Todas las cobayas, todas son un amor, pero la cobaya americana es como que tiene más predisposición a ser más dulce y más cariñosa, por no decir que si tenemos paciencia y hacemos que se acostumbre a nosotros, la cobaya americana puede crear un vínculo súper intenso con nosotros. Pero, ¿dónde está el problema? Pues en lo de siempre. La cobaya es un animal súper dulce, es una mascota genial, pero si vosotros tenéis a vuestra cobaya, la metéis en la jaula, y solo le ponéis comida y agua, y no le decís hola, ni le metéis la mano nunca, no esperéis que la cobaya sea receptiva con vosotros, porque, vamos, es normal si no le decís nada a la cobaya nunca, pues la cobaya no se va a acostumbrar a vosotros, y cuando os vea, pues, se va a asustar. Así que, de verdad, dadle cariño a la cobaya, porque, bueno, ya que va a ser vuestra mascota, que menos que crear un vínculo con ella, ¿no? Que cuidarla, que dar rebesitos, que jugar con ella. Vamos, es que creo que, no sé, es lo básico. En definitiva, las cobayas nunca fallan como mascotas, pero la cobaya americana tiene ese punto que es como más predispuesta a ser amada. Ya lo he dicho antes, sí, pero es que es verdad, es que es... ¡Preciosa! Después de explicaros lo bonita y cariñosa que es la cobaya americana, voy a explicaros de quién se alimenta. ¿Se alimenta de macarrones, muque, muque? No, no se alimenta ni de macarrones, ni de todos los pedidos que le puedas dar. Sobre su alimentación, pasa lo mismo que con sus características, y es que come lo mismo que las otras cobayas. Puede parecer raro, pero sí, come lo mismo que las otras. Chicos, no os compliquéis. Vais a vuestro veterinario de confianza, o vais a vuestra tienda de animales de confianza, y le decís, ¡quiero el mejor alimento para cobayas! Le compráis un alimento para cobayas que será muy equilibrado, y lo que tenéis que hacer es complementarlo con un poquito de fruta y de verdura fresquita y limpia, algunas veces a la semana. Tampoco os olvidéis de que la cobaya americana le pasa como al resto, y es que no genera vitamina C, así que tendréis que complementarle un poquito su alimentación con vitamina C. Hay muchas maneras, no solo en la verdura y las frutas, sino también hay pastillitas, hay muchas cosas para darle vitamina C. Y como alimentación, yo también lo que le pondría por ahí, que aparte huele muy bien y se puede hacer un nido súper chulo, es el heno. El heno les encanta, de verdad, ponédselo. Sobre los cuidados, enfermedades y longevidad, pues pasa lo mismo que con el resto de cobayas. Lo bueno es que como la cobaya americana tiene un pelo súper lisito, pues no hace falta estar peinándola cada dos por tres, porque sabed que hay cobayas con un pelo súper alborotado, las cuales sé que requieren más cuidados en su pelaje. Aún así, esto no quita que a la cobaya americana le encante que tú la cojas con mucho cariño y le cepilles el pelo de vez en cuando. A ella le gustará, tú te lo pasarás bien, y además crearéis un vínculo súper fuerte. Además, que con eso también favoreces que su pelo sea brillante. Si tenéis que limpiar en algún momento a la cobaya americana, que sea solo de extrema urgencia o necesidad, porque la cobaya, bueno, las cobayas son muy limpias. Todos los alrededores son animales súper limpios. Se hacen así y se limpian ellos solos. Si se ha ensuciado muchísimo, no se te ocurra meterlo en un baño con espuma, porque no es lo mejor que puedes hacer. Simplemente tenéis que coger un poquito, un paño, un poco húmedo, y le limpias el pelaje y ya está. Porque ese pelaje tan sedoso y tan finito se limpia súper bien. Por lo general, la cobaya americana y el resto de cobayas son animales súper fuertes y súper sanos, pero estos como todo, pueden coger algún resfriado y pueden tener algunos problemas. Si vuestra cobaya está radita, si vuestra cobaya se encuentra mal, si vuestra cobaya está triste, no se mueve, llevadla corriendo al veterinario. Que sepáis que muchas de las cosas que puede tener la cobaya o cualquier otro animal, si actuamos rápido, podemos evitar que empeore. Así que, si la veis rara, si vuestra cobaya no os viene a recibir como hace cada día, llevadla corriendo al veterinario, que lo mismo le pasa algo. La longevidad de la cobaya americana es como la del resto de cobayas, de 6 a 8 años. Pero, si vosotros cuidáis muchísimo a vuestra cobaya americana, le dais muchos besitos. De verdad, si la cuidáis muchísimo, el tema de 6 a 8 años de esperanza de vida es algo genérico, es algo que oscila. Es decir, si la cuidáis muy bien, le dais mucho cariño, puede llegar a vivir más de 8 años tranquilamente. Así que, de verdad, cuidadla. Sobre su cría voy a ser breve, ya que ya sabéis que yo simplemente hablo de esto por información. Es recomendable que la hembra haya cumplido ya 11 meses para poder criar. Puede ser un poquito antes, pero mejor a partir de los 11 meses. El celo lo tienen cada 16 días. La gestación tiene una duración más o menos de 70 días aproximadamente. Tienen de 2 a 4 crías y a partir de las 6 semanas las crías cogen el patate y ya pueden vivir alejadas de la madre. Ya está. ¡Mu, que modo que no es una cobaya americana! ¡Me gusta mucho! ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? Tenerlo claro. Tienes que lo que quieres es una cobaya americana y que vas a ser responsable y la vas a poder cuidar. ¡Genial! Entonces no hay problema. Pero si no lo tienes claro, si no estás seguro, si estás dudando, no la tengas. Piensa que cualquier animal, y en este caso la cobaya americana, te va a necesitar para que le des comidita, para que la limpies y para que esté bien de estado de salud, si le pasa algo que tú reacciones. Si tú no vas a poder cuidar a la cobaya americana, si te vas a cansar de ella, si no la vas a poder dedicar mucho tiempo, de verdad, mejor no la tengas. Tanto por ti, que te vas a estresar, te vas a aburrir, te vas a enfadar, como para el animal, porque no es justo tener un animal que dependa de ti y que tú pases de él. Así que, de verdad, tener un animal puede esperar. Si no es el momento, no es y ya está. Si tenéis claro que vais a poder cuidar muchísimo a la cobaya americana y que es vuestro sueño de toda la vida, pues lo primero que vais a necesitar es una jaula. Cuanto más grande, mejor. Tampoco os paséis, pero lo importante es que la cobaya o cobayas, las que vais a tener, estén amplias, que puedan correr, que puedan moverse, que tenga espacio, vamos, lo normal. Como sustrato, os recomiendo que pongáis papel prensado o tela tipo polar para que no se le enganche las patitas. No le pongáis sábanas o le pongáis algunas telas más frágiles porque se pueden enganchar y mal. Y también heno. El heno, ya os lo he dicho, se lo pueden comer, huele muy bien y les sirve también como sustrato, como base para la jaula. No os recomiendo la viruta de madera porque un suscriptor me ha dicho que puede ser tóxica para las cobayas, así que la viruta de madera, de cualquier madera, fuera. Le ponéis papel prensado, un poquito de heno y si no, la tela de polar que no se le engancha las patitas y le va a ir muy bien porque estará muy calentita. Es obvio que tendréis que ponerle agüita fresquita cada día, cambiá el chala por favor porque beber agua caliente no mola, un cuenquecito para que tenga su comida y una casita donde pueda meter pues el polar, el heno o lo que le haga falta y acurrucarse y dormir. El tema de los juguetes, esto ya es algo opcional, esto ya es algo que vosotros sabréis que ponerle o no a vuestra cobaya porque se divertirá algunas con una cosa y algunas con otras cositas pero yo lo que sí que le pondría es el rollo de papel higiénico gastado donde seguro que se lo pasarán bien porque casi todos los roedores disfrutan con ese rollo. No sé que tendrá el rollo pero les encanta. Si estáis pensando en tener una común pero preciosa cobaya americana solo os puedo recomendar que la tengáis, que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarla y que sobre todo le deis mucho amor. Dejadme en los comentarios el nombre de vuestras cobayas o de vuestras mascotas y recordad que podéis pedirme el animal del cual queréis que hable en el siguiente vídeo. Suscribiros, dejadme un gran like y compartid el vídeo. Muchas gracias y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!